Buenas noches, buenas noches queridos cófrades, pacientes piperiles. Vamos a llamar al doctor Tobacco para que asista a esta consulta número 21. Doctor Tobacco, vamos a esperar que se una, hasta eso vamos a asegurar. A ver, ahí se está uniendo el doctor Tobacco. Happy birthday to you, no soy yo aquí en la sala de espera. ¿Cómo estás doctor Tobacco? Bien. Aquí configurando un poquito, si me da un tiempito para poder poner la notebook en línea. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, bienvenido a este trabajo a esta consulta 21, junto con todos los cófrades que se van a ir sumando, obviamente, a lo largo de esta atención pipera en vivo. Sí, ya casi medio año de consultas, ¿no? Porque son 52 semanas al año, ya llevamos 21, llevamos por la mitad, casi. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pero la pasión nuestra, doctor, sigue intacta, ¿no es cierto? Sí, ¿y cómo pasó su cumpleaños? Muy bien, muy bien, gracias, gracias por preguntar. Ayer es 12 de marzo, bueno, venimos de festejo, el sábado festejamos el aniversario del Pipa Club Tucumán, los 23 años ya del Pipa Club Tucumán, lo hicimos el sábado 11, el aniversario es el primero, pero lo festejamos allá en el templo, en la casa de nuestro querido Cofra de Sergio Sade, allá en San Javier, que usted bien conoce por imágenes, lamentablemente por el momento. Ya alguna vez lo tendremos físicamente, si Dios quiere, y bueno, y se da esa posibilidad, ¿no es cierto, doctor? Usted sabe que está más que invitado a nuestras reuniones. Sí, ya ahí estaremos con los asados, en Salta. Ah, también con los asados de humo de San Bernardo, que se viene ahora el aniversario de ellos, y ahora en abril. Ah, pues vamos a estar de festejo en el festejo. Y aquí Fran Tenor, Fran Tenor dice que sigan las consultas y los jueguitos. Muy bien, Fran Tenor, muchísimas gracias. Fran Tenor es miembro del Pipa Club Alep de Buenos Aires, otro club hermano. Sí. Tenemos muy buena onda acá en Argentina, junto a ellos. Muy bien. Y bueno, como decía usted, doctor Tabaco, venimos del festejo del sábado, después el domingo con la familia festejaron mis 50 años, y bueno, ahora atendiendo consultas como corresponde, o no, mi querido colega y amigo, doctor Tabaco. Sí, hoy vamos a tener consulta abierta. A ver, usted abre y yo le presento placa. Vamos a tener consulta abierta, temas de shape, materiales, y toda la inquietud, piperil, y dónde más, aquí en el consultorio, en charla en vivo. Y listo. Con esos... Muy bien. Con esos torazos que están ahí en pantalla. Y acompañándonos siempre por Mayro Tabaco, que nuestro querido Alejandro Jano Barbone nos acompaña siempre, o no, doctor Tabaco, y Neuralin, que lo estoy viendo ahí. Neuralin, Esqueletín y Esqueletor. Aquí lo tenemos Esqueletín hoy día, está reposando en el bolsillo de la chaqueta, y bueno, Esqueletor siempre hace sus apariciones... Ah, durante la consulta. Sí, durante la consulta. Ahora sí que anda, anda Esqueletor. Aportamos toda su sabiduría, ¿eh? Como usted ve, doctor, acá Esqueletor reposa sobre el libro gordo de Esqueletor. De la Esqueletor. Así que lo que no está en el libro de Esqueletor lo consultamos o derivamos a otros pacientes, porque como siempre dice el doctor Tabaco, y acá lo tenemos en claro, nadie es dueño de la verdad, nosotros participamos y disfrutamos de este maravilloso mundo, junto al arte de su tripa, y lo difundimos, compartimos, y aprendemos junto a todos ustedes también en vivo. Sí, sí, sí. Así es. Bien sentado. Que hace mucho calor ahí en Tucumán. Sí, señor, hoy día estuvimos con casi 38 grados de temperatura, doctor Tabaco, y acá yo estoy ahora con el aire acondicionado a full. Sí, nosotros acá en Querétaro estamos a 25, pero ha estado con lluvias intermitentes, ha estado muy raro el día. ¿Un día húmedo con mucha lluvia? Sí, sale el sol, se nubla, llueve, pero nomás esas lluvias que ensucian los carros, que ni es lluvia, lluvia, ni no lluvia, lluvia. Y el fin de semana estuvimos a 30 grados, que aquí ya es bastante caluroso. Y sí, pero bueno, ya se... ¿Es normal o no? Sí, no, pues ya la... Hoy que es 13, ya la semana que entra, el 21, ya empieza aquí la primavera en México. Bueno, en esta parte del hemisferio. Aquí estamos todavía en verano, y bueno, Tucumán es caluroso, no tiene mucho frío durante el año por ahí, tenemos un par de semanitas, pero muy light, como se dice, no es un frío... Claro. Bueno, doctor, ¿qué le parece si encendemos nuestras pipas? Ahí manda saludos a la LEP Pipa Club, seguramente nuestro querido cofre del presidente de la LEP, Claudio, Claudio Bande, dice, Buenas noches, queridos amigos, qué gusto escucharlo cada lunes. También se unió el presidente del San Bernardo Pipa Club, ahí está el doctor Pixel, Guillermo Cruz, ahí lo vemos que está en línea también. Bien, y bueno, encendamos nuestras pipas, doctor, ¿qué le parece? Claro, y Miguel Olvera dice, ese esqueletor está bueno para hacerlo pipa. Saludos, doctores. Que no nos sorprenda que aparezcamos. Usted creo que tiene una pipa calavera, ¿o no, doctor? ¿La mostró o no? Ah, sí, sí, la presentamos hoy en Sociedad. A ver, déjame ponerla. Y ya le pondremos nombre. Muy bien. El nombre lo pueden poner los pacientes piperi, les hagamos una encuesta virtual, ¿qué le parece? Por la pipa. Búsquenla, mientras tanto yo voy encendiendo la mía. Ahí manda saludos a nuestro querido copra de Guillermo Cruz, les mandamos muchos saludos a toda la gente del San Bernardo Pipa Club de Salta, que prontamente en el mes de abril estarán festejando su segundo aniversario de vida ya. Ah, ¿cómo pasa el tiempo de lo que veníamos hablando, doctor? Ya el segundo aniversario del Pipa Club San Bernardo, del cual orgullosamente soy padrino, asesor de fundación, y me siento uno más de ellos porque la verdad cada vez que voy a visitarlos la cofradía es inmensa. Así que un gran saludo para todo mi cofre de allá del San Bernardo Pipa Club. Muy bien. Y hacemos presentación oficial. ¿De la pipa sin nombre, por ahora? Todo esto es madera. Y esto viene siendo como una resina. Y aquí el hornillo lo trae de madera. ¿Y es una pipa fumable, doctor, o es de adorno? Pues es fumable por la madera que trae adentro. Claro. Pues nunca le he fumado, está... Entonces hay para que le ponga nombre a la pipa. ¿Y el humito saldrá por las cavidades orbitarias o no? Ni por la cavidad nasal, ni por las muelas. Ahí está nuestro querido cofre de Venezuela, a Costa Pasos. También le mandamos muchos saludos. Le damos las gracias que... Saludos por acá, por el canal del Pipa Club Argentina. Del live, del Instagram. El abreso, sí señor. Ahí se está sumando también nuestro querido Cofra de... Buenas noches, Guillermo... Perdón, Gerardo Plandolí. Ahí está, buenas noches. Gente linda. Hoy de turno, pero se está escuchando el consultorio de fondo. Le mandamos saludos a Gerardito. Así le digo yo de cariño a mi gran amigo Gerardo Plandolí. Le caeremos por Mar del Tuyú en alguna oportunidad, doctora, visitarlo a Gerardo. Es el gran anhelo que tengo de hacer algún encuentro físico con Gerardo. Ah, padrísimo, sí. Ahí manda fotos. Ahí dice Francisco Vidrio Amor. Pongan Yorick. Yorick. Ah, deje. Yorick. ¿Y eso qué es? ¿Tiene algún significado de la palabra? Yorick. Ahí dice, mira, pongan el nombre de Yorick a la pipa, dice Francisco. A ver, googlelo usted ahí, doctor Tabaco, si está... Sí. Dice Gerardo que vayamos, nomás que él no espera con parrilla y patio. ¿Y la carne? También tiene por acá. Oye, pregunta de nuestro querido Cofra de Miguel Olvera Castel. Dice, ¿qué se fuman hoy, doctores? Bueno, yo estoy fumando una de mis mezclas de cabecera. Acá, Dark Bite de My Road Tabacos. Así que estamos disfrutando ese rico corte en flight. Y no sé qué estará fumando usted, doctor Tabaco. Ah, yo estoy fumando. A ver, les enseño. Ah, bueno. Vamos por partes. Yorick, pero en vez de con K, al final es CK. Quiere decir, el pastor de las almas perdidas. Ahí dice Francisco que es el nombre de la calavera a la que le recita Hamlet. Ah, en aquella... ¿Por qué me salió esto de el pastor de las almas perdidas? Debe ser otra calavera, doctor. Ah, aquí dice que es un nombre en diminutivo escandinavo. Ah, pues suena bien el... Está lindo el nombre. Bueno, lo dejemos a la expectativa a ver si algún otro Cofra le da otro nombre. Sí. A ver, yo estoy fumando este. Ahí se ve. Ah, no. De... Le da a low country porque sale al revés. Ah, sale al revés. Ah, es de low country, que es... Es estilo... El half and half, pero... En cuanto a la mezcla, que es Virginia Natural con Burley. Ahí está. Ahí tenemos la imagen. Ahí está. Ahí está. A ver, déjala ahí la... A ver, ponga la imagen. A ver. Espérame. Ahí estamos. ¿Nos parecemos? La proporción es la misma, pero va queriendo, doctor. Queriendo. Bueno, acá mostramos todo en el consultorio Pipero, todo en línea, todo en vivo. Eso es lo que tiene este maravilloso encuentro que hacemos lunes a lunes con el doctor Tabaco, mi querido Cofra de Gustavo Chávez Camacho, para interactuar con los Cofrades, llamados pacientes piperiles en este espacio de acting que nosotros estamos imponiendo, para que humorísticamente, pero con una base siempre de conocimientos, de ayuda, de unión, de voces de este maravilloso mundo de la pipa, compartamos un grato momento junto a todos los amigos, no solamente de Latinoamérica, sino también de otras latitudes, que lo ven después por Instagram y por el canal del Pipa Club Argentina Labreso en YouTube, doctor. Sí, y de otras galaxias y de otros planetas. Y sí, la Vía Láctea es infinita. Sí, a ver si no nos abducen para hacer un programa desde Alfa Centauri o Plutón. Por ejemplo, el ejemplo de la NASA, el otro día me llamaron, ustedes ya sé, pero me llamaron el otro día de la NASA, porque quieren poner uno de nuestros programas en una sonda para que vaya al espacio, para que los extraterrestres tengan la oportunidad también de conocer el arte. Pero vamos aclarando qué tipo de sonda, si es una sonda lavativa, una sonda nasal, una sonda espacial. No, de astronauta, de la NASA. Ah, como somos doctores, pues dije una sonda para una lavativa o... Una sondástrica o... Sondástrica. Da la aclaración porque estamos en el consultorio Pipero, así es, doctor. Bueno, nos metamos en uno de los temas del día. ¿Qué le parece, doctor, para que también le demos pie a los pacientes piperiles? Claro. De que vayan formulando sus inquietudes o también contando, por qué no, sus opiniones, sus experiencias y todo al respecto. ¿Con qué quiere arrancar, doctor? Le muestro la placa, si usted desea nuevamente. Sí, a ver, ¿qué le parece, doctor? Doctor, bueno, atención ahorita a temas shape. Sí, hacemos... Ahorita se me ocurrió, ¿eh? Si es posible, sí, si no, no. Para interactuar más con los pacientes, a lo mejor... Ah, el dron o la sonda, ya no sé. ¿Qué es el dron o la sonda? Digamos que eso es un híbrido entre ambos, una sonda-dron. Una sonda-dron. Muy bien. Ahí la vamos haciendo aterrizar. Tiene mucha estabilidad, ¿eh? Ajá. Ah, sí. Bueno, ahí se... Un poco de turbulencia, doctor. Ya. Estamos, estamos. Díganme, díganme. A ver, será muy complicado si el paciente que formula la pregunta lo enlazamos aquí, que aparezca, le mandamos la invitación, e interactuamos, y ya que se haya contestado bien bien su pregunta y todo, ya se sale, y metemos a otro, y no se sea muy complicado. Está muy bueno. Bueno, podemos intentarlo, siempre innovando, doctor. Me gusta su metodología. Eso sí, cuando salga del en vivo, de la parte de video, que pase primero por secretaría y abone la consulta. Ah, claro, sí. Sí, sí, sí. Bueno, arrancamos nosotros con algunos de los temas del día. Si usted quiere, doctor, empezar, le muestro de nuevo la placa, y ya algún paciente que quiera formular alguna pregunta o algo, pide, como bien dice usted, pide la palabra de consulta en vivo y lo incorporamos. Ajá, porque puedo empezar por los shapes. Entonces, si alguien tiene una pipa que no conozca qué shape es, entonces lo conectamos, vemos la pipa, y ya, si nosotros tampoco sabemos, pues ya inventamos algo. O quizá algún paciente en línea le puede responder, porque es muy amplio el tema de los shapes, y también en algunos estilos de shapes no hay mucha, digamos, concordancia o acuerdos en donde clasificarlo, ¿no, doctor? Porque hay por ahí shapes que están en medio de uno y otro, y bueno, tampoco digamos que es una cosa de vida o muerte encajar la pipa en un cierto shape, es algo... Ajá, por ejemplo, la semana pasada yo me enteré que este shape se llama autor, y lo... ¿Cómo se llama? Y Marcelo, ¿no? Marcelo fue el que... Mire, doctor, le voy a mostrar una página con la que vamos a interactuar hoy, la vamos a nombrar a la fuente porque es lo que corresponde, es una página pipaforo, donde están todos o la mayoría de los shapes, primero muestra las partes de la pipa, cómo son algunos tipos de boquillas, y también la clasificación de la pipa según su curvatura, ¿o no? Y después tenemos... Le voy a mostrar la que usted me está diciendo de autor, está por acá esa pipa, porque justamente la estuve viendo yo recién hace un rato. Por aquí creo que está, va a ver, déjeme que vaya viendo, que estoy un poquito perdido en la página, ahí está, ¿ves? Ahí está, muy parecida. Sí, pero en la parte de la boquilla tiene una boquilla distinta, ¿no? Ajá. O esa más bien yo la pondría también porque tiene la forma de... ya les muestro cuál. Bueno, aquí hay muchas formas, muchos shapes que están muy bien, digamos, identificados. Esa, mira, es parecida, pero es como una bulldog, es una variante de bulldog, bullmouse. Sí, luego hay que entrar al tema de las bulldogs porque están las bulldogs, las rodesian, también las cabalieras... ah, mira, puede ser una chubi, pero esta es con boquilla más larga. Mira, usted, como usted está viendo, doctor, todas las variedades de shapes que podemos ir tocando uno a uno, desde el más simple hasta el más complicado, ¿no? Porque hay shapes que son realmente, que no se ven mucho, pero que obviamente están en las pipas. Por ejemplo, ve, el Ramses es una pipa que no es muy común, pero es un shape que está, digamos, tipificado, ¿no? Ajá. El ukulele también está raro. ¿Cuál? Ukulele. A ver, ya llego de nuevo. Ahí. Exacto. Ajá. Bueno, pero como, como quien dice, doctor, por ahí, siempre hay ciertos tipos de J que son los más clásicos, ¿no? Ajá. Por así llamarlo. Ajá. Que son los que más, y que de esos tipos de shapes muchas veces derivan otros subtipos de shapes. Porque puede cambiar la inclinación de la casoleta, en su diámetro, o en la proporción que tiene con el caño, o diferentes tipos de bojillas. Por ejemplo, yo hoy día estoy fumando este shape, que usted seguramente lo va a identificar muy fácilmente. Es una billiard. Sí, señor. Estamos en presencia de una billiard. Lo busquemos acá en la página de Pipa Foro para que veamos la definición, si usted quiere, de lo que sería un shape de billiard, ¿ah? Sí. ¿Quiere decirte, doctor? Dice, casoleta y hornillos cilíndricos es la forma más extendida. La altura de la casoleta coincide con el paro de la cánula. De ella nace muchas otras formas. ¿Tiene algún error de ortografía de la página? Eso sí, yo le traduzco. Vendría a ser, coincide con el largo de la cánula, en ese sentido, ¿no? Exactamente. Usted ve ahí la proporción, si la cuesta la casoleta sobre la caña, es más o menos el mismo largo. Ah, mire. Y tenemos una boquilla de estilo aflautada, como se llama, que se llama el shape de la billiard, ¿no? Claro. A ver, veamos si hay entrado alguna pregunta, si no sigue hablando usted, doctor. No, siga, siga nomás. Sí, digo, por ejemplo, yo tengo esta calabash, pero es de brezo, es de bootchocking, pero también está la calabash de calabaza con espuma de mar. Y se zafa de arriba, pero este es completamente de brezo. Exacto, le estaba buscando una variante, porque después tenemos la otra que usted dice, que es la good calabash, que es la que tiene todo lo que sería la casoleta y la caña de la calabaza. Ajá. Y si quiere... Y arriba está... Ah, a ver. Sí, sí, sí. Ya lo usted, yo lo enfoco. Dice, no es una forma, sino un tipo de pipa. La estructura exterior es de corteza de calabaza seca en las originales. Bueno, de calabaza original, ¿no? Claro. Y el hornillo puede ser de espuma, de cerámica o maderas diversas, claro. Entre este y la parte exterior se crea una gran cámara de aire que favorece el enfriamiento y la condensación del humo antes de llegar a la boquilla. Claro, ahorita que la ponga, explicamos eso. Y son papas grandes de sillón, o sea, atrás en mano, y actualmente se encuentran piezas en que la casoleta no es de calabaza, sino de otras maderas, como ya vimos. Entonces, por ejemplo, esa casoleta de espuma mar se inserta en la calabaza y de la casoleta hacia abajo tiene un gran, una gran, digamos, bóveda. Vamos a decirle. Una gran cavidad. Ajá. Exactamente. Y hace fumadas frescas. Ah, está don... ¿No? Don... Don Eskele nos está supervisando. A ver si hay una pregunta. Bueno, no, los cofras están saludando, está muy tranquilo el consultorio. Bueno, y bueno, podríamos definir primero, antes de seguir con el tema shape, ¿qué significa shape? ¿Para qué uno, digamos, encasilla en cierto tipo de forma la pipa, que sería lo que es un shape, ¿no, doctor? Exactamente. Digo, por ejemplo, ahorita que estamos viendo la página, pues ya hay shape, que, por ejemplo, yo conocía, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué decía eso? ¿Mandolina o qué? ¿Cuál era la rara? Ah, la rara. Por aquí la vamos a buscar, bueno, hay varias raras. Por ejemplo, espere que la estoy buscando nuevamente, la valerina. La, anda, y también la Ramsés, pues más bien, yo veo la Ramsés como casi una freehand, ¿no? O bueno, más bien, entre una freehand y una cabalier. Más que bien, sí, con una cabalier, digamos, sería la, la, la longitudinalidad de la arquitectura. Lo que pasa es que, sí, se me trabala. Lo que pasa es que... ¿Se le ha quedado entre el molar? Sí, esas son pipas que vienen, vienen por decirlo así, porque también tendríamos que hablar, sin ser, lo digo abiertamente, no soy un entendido ni un estudioso de las líneas de los artesanos de la pipa, pero sí tenemos líneas de pipa que son las líneas europeas, dentro de ellas tenemos la línea italiana, la línea alemana, la línea danesa, inglesa, y también las pipas también de, de Norteamérica, ¿no es cierto? Esas pipas, como lo dice usted, Ramsés, una freehand, son los que serían, los que siguen la línea de, los artesanos de, de la parte, digamos, danesa, de lo que sería la arquitectura, el shape de la pipa, mejor dicho. Claro. Sí, sí, sí. Y hay muchos, muchos, muchos cofres que prefieren ciertas líneas de pipa, doctor. Por ahí prefieren el estilo italiano, un estilo, un estilo muy refinado, igual que el estilo, parecido al estilo inglés, ¿no es cierto? Que son muy, muy similares, pipas con buena, con buena línea, y otros que prefieren por ahí una línea, yo me, me inclino siempre por decirlo un poco más, más jugada, una línea más artística, como usted ha visto recién lo que sería una freehand, una pipa valerina, una Ramsés, donde se juega un poco más con la, con el, el diseño de la casoleta, más que todo, porque la boquilla generalmente, no hay muchas cosas que hacerle a la boquilla, sino más bien a la casoleta. La casoleta, claro. Ya la boquilla, pues ya, va más bien, que le quede bien el estilo que se le haga, con la, con la, ya en sí, la pipa, ¿no? Exacto. Y ya puede cambiar quizás por ahí un poco la forma, o el estilo de boquilla, que ya vamos a ver que hay, que tenemos boquillas aflautadas, boquillas en escalón, el famoso cáceres, el spigot, o, ¿no es cierto?, o montura militar, la forma. Montura militar, que es, que se encaja. Exactamente. Que no entra ni en roca, ni tampoco, sino que entra con una leve presión, de forma, digamos, directa. Porque cuando se va ensanchando un poquito, hasta donde, a tore, hasta ahí, hasta ahí, este, llegó. Exactamente. Que ese tipo de boquilla, bueno, se puso, se puso su nombre, por eso también se llama, montura militar, o montura de trincheras, que le llamaban ese tipo de pipas, porque fue en esa época donde, según dice, parte de la historia, hasta donde se sabe, que, por las vainas de los fusiles, la utilizaban, como soporte, para que no se les rompiera la mecha, las pipas que había en esa época, entonces, ahí nació el spigot, o montura militar, como se le llama, montura de trincheras. Claro. A ver, una pregunta, doctor Pipe. ¿Hay algo en el consultorio, o pregunta suya? Pregunta mía. Nada, muy bien. A ver, nomás es, es cuestión de, este, bueno, nomás para platicar, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, no hay nada que hacer para platicar. No, es la terminología. ¿Qué será más correcto? Por ejemplo, usar la terminología, pues, ¿qué será? ¿Cómo decirla? En otro idioma, porque, ahora, en vez de decir shape, decimos forma, ¿no? Claro. En vez de decir tamper, retacador. Y yo, yo creo que es correcta ambas, porque las dos, eh, indican la misma, la misma cosa, nada más que, bueno, depende de cómo uno se quiera hacer entender por el, por el otro cófrade, pero son sinónimos, digamos, en diferentes, en diferentes, en diferentes idiomas, como usted dice, pero que apuntan a lo mismo. O, digamos la, por ejemplo, el shape, ya es como más universal, que ya se entiende, ¿no? Ahora que ese shape, ya sabes que es la, la forma de, la, de la pipa, de la pipa, claro, ¿no? Bueno, que muchos cófridos, por ahí no se, no se expresan con la palabra, como usted dice, específica shape, sino que le dicen directamente la forma, o me gusta la pipa, la pipa circular, me gusta la pipa cilíndrica, o ovalada, tampoco está mal, porque no tienen que ser todos, digamos, unos catedráticos, de las formas, de las nomenclaturas, de, de toda la terminología, ¿no? En eso no es que se base el arte, y la pasión de fumar en pipa, sino ya sería por una cuestión personal, de a uno que le guste, interiorizarse, leer un poco más, y, y profundizar el tema. Así es. O también a algunos les gustan más las rectas que las curvas. Las gordas que las flacas, perdón, digo, las más anchas que las más estrechas. De casoleta grande, ¿no? O, por ejemplo, esta calabash, si es, de, casoleta bastante grande. Ajá. O sea, medio, medio dedo. Ajá. Y en cambio, esta es, digamos, entre chica y mediana. Ajá. Claro, pero esa me parece, lo que no gana en altura, gana en anchura. Anchura, un poquito. Porque, eso, eso también, está bueno que lo muestre usted, doctor Tobacco, porque hay que diferenciar, por ahí, una casoleta muy alta, no significa que cargue más, porque puede tener una casoleta, un poco más enana, exacto. Y que, con el diámetro, aquí está, igual, con mejor capacidad de carga. Exactamente. Ah, a ver. Por ejemplo, estas, ¿no? Tal vez le cae más a esta, porque esta es más, estrecho el, el hornillo. Exactamente. Esa podría ser una barra, ¿no es cierto doctor? La que tiene en la mano, que usted mostró la, la que tiene en su ojo derecha. ¿El izquierdo? ¿O cuál? ¿Esta? El derecho suyo. Ah, ahí está. No, derecho. ¿Cuál es el brazo derecho? No, más bien, a ver, vamos a ver qué, qué shape es este. Según su tabla, ¿cuál es? A ver, es una tankard. Es la tankard. No lo estoy, no lo estoy viendo, ahora la estoy viendo bien en la pipa, ya lo veo en la página, a ver, la busco, a ver, por acá abajo, a ver si aparece, no, porque como le digo, no aparece la tankard, no están todos los cheques acá. No, pero por ejemplo, este es el modelo tankard de Peterson, pero el chequeque, el chequeque, que no está, chequeque, chequeque, y pot. Pasa de acá, para acá, no está el tankard, ¿eh? No, a ver, váyase a la, este, a la pot, vamos, ah, no, a la pot, no, es este, ah, está, a la poker, perdón. Sería similar a la poker, en un poco, nada más que, en la longitud de la caña, y en la base del hornillo. La base, ajá, porque la tankard, la tankard vendría a ser un hornillo en forma de barril, sí, eh, alargado, cilíndrico, y con una cánula, eh, corta, y una boquilla más larga. Ándele. Y una poker, ahí que la estamos viendo, vendría a ser como esta, que yo voy a mostrar acá, que la tengo yo. Ándele. Vamos a poner ahí, para que no se vea la pantalla, que se oscurece, esa vendría a ser una poker, ¿ves? Sí. ¿Qué la está moviendo? Acá. La ponemos ahí. Ajá. Y por ejemplo, esa vendría a ser. Emiliano, nos dice que, la mía, puede ser una poker, citer, o citer. Ajá. Puede ser, pero, yo me inclino más por la tankard, ¿no? Sí, y aparte así se, se llama este modelo de la Peterson tankard. Claro. Pero también está, digamos, la similitud, como dice Emiliano Gato, que, lo que estuvimos hablando recién, que, muchas veces, el encasillamiento dentro de un modelo, dentro de un shape, no es exactamente, eh, perfecto, por así llamarlo. Muchas veces está entre uno y otro shape, que están, digamos, descriptos, y las pipas, según sus, mayores características, podemos encasillar más en un shape que en otro, pero hay muchos shapes que por ahí comparten entre ellos, muchas similitudes. Claro. Como lo vimos que, la pipa billiard, deriva muchísimo, eh, muchísimas formas también, de pipas, ¿no? Ajá. Ahí dice, de la ley Pipa Club, dice el cofrade, Sitter, es la familia, el shape Stankard. Perfecto, muy bien, gracias, querido Claudio. Muy, muy bien. Ahí se le agranda el ojo, doctor, ¿qué le pasó? Ah, no, es maluca. A ver, ahí se ve. Ahí está. Ah, reflejo, ah, ahí está. Yo digo, se le puso el ojo, se le puso el ojo en compota, como sabían decir las abuelas de antes. No sé si allá, allá se utiliza ese término, también dice, se le puso el ojo en compota, así, un ojo hinchado. No. Porque usted vio cuando pone el cuaresmillo, lo durano en compota, se agranda. Se agranda. Exactamente. A ver, Emiliano dice que el shape de Peterson es específico, es una tankard. Exactamente. A ver, la voy a estar, una casoleta cilíndrica, ajá, exactamente. El barril de Persson, es más redondeado. Exactamente, sí, coincido, que aquí tenemos la clasificación de la barra, que la voy a mostrar, que es este que tenemos acá. Ahí lo ve. Ajá. Que es, como dice, es como un barrilito, pues. Es como el barrilito de cerveza, exactamente. Nada más que la tankard de Peterson, como bien lo decía Emiliano, es un barril cilíndrico, un poquito más estilizado, y con esa inclinación, tanto en la cánula y la boquilla, porque si usted muestra la boquilla de esa, tiene como una cierta curvatura. Ajá, ahí está recto el, ahí está. y aquí está la curvatura. Exactamente. Muy bien. Y yo, como ya la presentamos, estoy con una característica biliar, en este caso de la, de la casa Sabinelli, una, una polo, hermosa pipa, que me acompaña hace muchos años, y, y tiene una gratificante fumada, realmente. También íbamos a hablar un poco de los materiales, doctor, de los J, bueno, hay muchísimos que hablar, hay que, hay para mostrar un montón de tipos de J. Mire, yo separé varias pipas acá, si me permite mostrar el, claro, el escritorio del consultorio, no sé cómo se ve ahí con el, con la luminosidad, pero bueno. No se ve desordenado, pero está bien. Se ve un poquito, mire, un poquito desordenado, le hago una pasada así rápida, mire, 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 síguelo, síguelo. Bueno, aquí tenemos, sí, diga. Ese es arcilla, y es este, claro, este es, sí, es caolín, como dice usted, cerámica de caolín. Mire esa horn. Muy bonita. Estas son pipas de, Fernando Muñoz, nuestro querido cofre de amigo, también acá de, de, de Argentina, de Buenos Aires. Bueno, tengo varias pipas de él, esa horn, este tipo. La de cerámica, a ver si la toma otra vez. La boquilla, está hacia arriba, así es, para que no se caiga, el tabaco, si la, la, ah, está pegado, está pegado, ¿verdad? Sí, no está pegado, como hay que, sí, diga. No, es una sola pieza, la boquilla y, toda la pipa es una sola pieza. Una sola pieza, sí, sí, porque son la, la de molde de cerámica, de caolín, y sí tiene una, una pequeña, como usted dice, curvatura o concavidad, ahí cuando termina, porque también para fumarla, hay que tenerla más o menos, en un cierto ángulo, porque si no así, se le cae, se le cae, digamos, lo que sería el tabaco, ¿no? Ah, muy bonita. Aquí yo había separado más que todo por el tema de los materiales, de algunos shapes, bueno, ahí están las de cerámica, de caolín, bueno, la billiard que recién mostré, ahí tenemos una Missouri, por ejemplo, bueno, esta es la Missouri del aniversario, en honor al campeonato de Argentina, que me mandó Silvano Escalzo, una Missouri muy bonita, y bueno, acá tenemos varias, este sí, quería hablar un ratito sobre esto, porque por ahí hay pipas que no encajan en ningún tipo de shape, porque son pipas que son, digamos, labradas con ciertas imágenes, ¿no, doctor? Trabajadas, por ejemplo, por ejemplo, esta vez, que es una pipa de casano, que es un caballito, ¿ves? Ajá. Claro. Parece un toro, no, este es caballo, porque el toro tiene sus astitas, que está en otro modelo. Ajá. Ajá. Bueno, aquí también, a ver, he separado una chalequera, como bien se le llama, ¿o no? Sí. Una vez, después tenemos una, bueno, la Freeham, que recién mostramos, la Poker, diferentes tipos de pipas, ahí tenemos una pipa, una Choswarden. Ajá, una Unpol, ¿no? Ah, qué buena vista tiene, doctor. Aquí tenemos una Unpol de Taglia Bube. Muy bonita. Muy bonita, muy bonita pipa, sí, muy bonita. La verdad que, de una carga también bastante generosa, mire ese hornillo que tiene. Ah, caray. Y la profundidad del hornillo, si me permite, a ver, que acomode, porque tengo el teléfono, voy a introducir, en el caso de esta, mire la profundidad del hornillo. Ah, pues está casi como la mía de, mire, pues sí, medio dedo, está casi como esta. Sí, bastante generosa, bastante generosa. Ajá. Bueno, aquí tenemos un shape que a mí me gusta mucho, que este shape, ahí ves para que lo veamos bien ahí, este shape encajaría más o menos en un Brandy, es una Stangwell, ya lo vamos a buscar ahí en pantalla. ¿Usted la puso la página en computadora o no, doctor? Ah, no, pero usted la encontró. A ver, si me enseñas la pipa de frente, no, no, por la, la casoleta. Ah, ok. Sí, me enseñan con una, una Brandy, esta es una Brandy de Stangwell, a ver si se logra ver por aquí la inscripción, está acá atrás. Está al revés. Por ahí se ve, que haga foco. Es una Stangwell, una Brandy, la busquemos acá en la... Dice Emiliano que parece una Zulu. ¿Eh? Que parece una Zulu. Pero la Zulu, es más inclinada la... La casoleta, sí. Ya la vamos, la vamos a mostrar a la Zulu, ¿no? Ve que es una Brandy característica igualista, mire. Ajá. Mire usted la imagen ahí y vamos a ver la pipa acá. ¿Eh? Es calcada. Y la Zulu que dice Emiliano, la tenemos acá abajo en la página, si la he visto, ¿eh? La vamos a buscar, está casi al final, obviamente, por el abecedario. Ahí está la best poker, ¿ves? Que vimos recién la chalequera, bien llamada chalequera de bolsillo, la best poker. Y aquí tenemos la Zulu, ¿ves? La que dice Emiliano. Exactamente. Es un poquito más delgada y con la casoleta, con una inclinación hacia adelante. Ahí tenemos, si usted quiere leerlo, doctor Tabaco, también llamada... También llamada Yatchman o Woodstock, pipa con casoleta Dublín inclinada hacia el frente, caños de sección ovalada y boquilla aflautada, ligeramente curva, aunque el caño no presente curvatura. Ahí está, perfecto. Todo aclarado acá en el consultorio, pipero, doctor. Bueno, así es. Sí, mire, esa rodecia muy bonita. Hay muchos Y que son realmente muy, muy característicos y hay otros que son, digamos, Y que nacen de la conjunción, por así llamarlo, de dos Y primarios, ¿no? Eso es también muy... Ay, usted está mostrando ahí un bulldog. A ver, entonces, esa sería una bulldog, a ver, permítame tantito, no se vayan, permítame. No, no me voy, acá estoy luchando con los soportes del celular que se me están aflojando y vamos a ver, vamos a buscar ahí... Ya llegué. A ver, entonces... Hay un paciente que quiere entrar, doctor. A ver, a ver, a ver, ahí le pongo aceptar, a ver, es nuestro querido amigo Acosta Pasos de Venezuela, ahí le pusimos aceptar, repetimos que los pacientes que quieran participar en vivo, salir un ratito aquí por el video para hacer alguna consulta, lo pueden hacer tranquilamente. Estaba buscando la bulldog que usted está mostrando, doctor. A ver, porque... Que juntamente... Creo que separe una bulldog. A ver, ese tema es cabroso. Esta sería bulldog y esta sería rhodesian. A ver, a ver, muestra en completa. A ver, ahí va. Ahí la tenemos la suya que está acá. Bulldog con caño de diamante. Ah, bueno, lo leo, a ver. En su acepción clásica es una pipa recta con caño angular cuyos planos inferiores se prolongan bajo la casoleta creando una arista hasta el centro de la misma. Perfecto, coincide. La parte superior de esta es de sección troncocónica. Ah, mire, ahora ponemos algo troncocónica a partir de una altura comprendida entre la mitad y dos tercios de su altura total, que a su vez es superior a un diámetro máximo al cuadrado del tercio de la raíz cuadrada de la espiga. A los lados de este que forman un claro ángulo entre sus dos mitades de la casoleta se encuentran normalmente talladas dos ranuras paralelas paralelas que son casas claro ahí lo que traducido lo que usted ha leído doctor para que lo entiendan los cofras de su periles del diámetro de la casoleta que cuando llega a los dos tercios como usted marca ahí donde empiezan las ranuras esas talladas digamos el diámetro se vuelve digamos enfrentado al diámetro de la parte inferior o sea como si fuera enfrentada a las dos mitades o los dos tercios de la casoleta con la parte superior ahí lo está mostrando usted casi como un rombo así es que si usted prolonga prolonga digamos la arquitectura del CV hacia arriba la casoleta se terminaría cerrando ajá claro si usted proyecta las líneas hacia arriba bueno eso es lo que sería una bulldog clásica exactamente doctor y lo que usted estaba mostrando acá bueno esta es otra variante de bulldog que sería el bullmouse y después la que usted quería mostrar acá que me preguntaba la tenemos acá que es la rhodesian vamos más abajito ahí está lea para que veamos si quiere usted doctor la diferencia de lo que sería la rhodesian dice es una pipa de un cuarto de vent exacto con casoleta de bulldog ahí la estamos viendo ahí la estamos viendo dice que la parte superior es apreciablemente menor de un tercio de su altura y con un grueso caño redondo exactamente este que no no tiembre doctor ay lo estoy teniendo se lo que pasa que el soporte se me está se me está aflojando ahí lo tengo bien que sea que se perdiera la arista inferior de la casoleta actualmente se denomina así a cualquier bulldog que cumpla uno de los tres requisitos anteriores exacto más clarificante imposible para ver entonces la otra bulldog que que tiene ahí la primera no la segunda la primera es como la como esta la bullmose ajá vamos más atrás espere por acá arriba está ahí está quiere leer esa a ver porque es muy parecida también pero mire la diferencia en la altura de la casoleta el tercio usted con la descripción ahí va a ver la diferencia a ver se empezó a llamar bullmose o alce macho en inglés a las pipas con casoleta bulldog que presentan una barbilla en su parte delantera vendría a hacer esa barbilla y esta no tiene la barbilla podría ser ¿no? esa esa sí esa que usted tiene ahí es una bullmose exactamente ándele después sí a ver recordando el perfil de ese animal hoy en día se suele aplicar este nombre a las bullcap curvas que son un cuarto vent sobre todo la boquilla aflautada que es la que usted tiene en mano doctor prácticamente una vent una vent de volquilla aflautada o sea lo que estamos viendo sí diga no no sí adelante adelante lo que estamos viendo lo que yo más o menos explicaba o trataba de decirle a los cofras recién que por ahí de un shape que está bien pero bien digamos descrito definido definido sale en otro sub shape que comparten características del shape primario lo mismo como vimos la parte de las villas hay muchas pipas que comparten el hornillo de las villas pero después varía en su inclinación en su caña exactamente o si después el tipo de boquilla lo mismo quería mostrarles por ejemplo y viene al caso por ejemplo esta pipa que muchos por ahí la confunden con una canadian o con una loba esta pipa es una liverpool la vamos a buscar si usted me permite a ver pongamos la boca así es por el largo de la caña ¿no? o por la boquilla por dos cosas por el largo de la caña y por el estilo de caña porque una tiene caña cilíndrica y la otra tiene caña ovalada claro que cambie el ángulo de la visión busquemos para que veamos la que yo acababa de describir ahí está la liverpool si la vemos a esta la sacamos acá para que se vea bien y después la enfocamos a la de la descripción es con caña cilíndrica exactamente ahí se pone a cura por la pantalla pero usted ve que es la misma pipa ¿ve? ajá y usted mire el estilo de boquilla así es y leamos la descripción mire Liverpool siga usted doctor pipa con casoleta biliar y caño cilíndrico ostensiblemente más largo de lo normal mayor a 1.5 veces de la altura de la casoleta y boquilla flotada corta en lacio con el caño bueno que era lo que estamos viendo acá ¿ve? ajá tiene la tiene la casoleta de una biliar una casoleta cilíndrica pero las proporciones ya de la casoleta o sea la altura de la casoleta con el largo de la caña es superior en este aspecto por eso ya no sería una biliar y después con la boquilla flautada y veamos la diferencia con la con la a ver pero entonces la pipa que usted tiene es una Liverpool Brandy por la casoleta que es como de Brandy claro si es más parecida a una Brandy si porque la la cilíndrica perfecta de la de la de la de la biliar es bien cilíndrica digamos y no es tan un poquito como usted dice como una copita de Brandy como está está un poquito ensanchada en la base claro y la que tiene en pantalla vendes en una Liverpool biliar exactamente sí señor porque la casoleta usted la ve que es más de una de una de una de una biliar ok pero encaja en la arquitectura en el de una Liverpool y ahora veamos la diferencia con la loba que son usted ve que son muy similares salvo en la parte ahí donde estoy enfocando de la de la caña más corta de ahí dice pipa con casoleta de billiard y caño cilíndrico hasta ahí venimos igual ostensiblemente más largo de lo normal mayor a 1,5 veces a la altura de la casoleta hasta ahí estamos leyendo exactamente lo mismo de la Liverpool y escalonada ahí tenemos la diferencia boquilla escalonada no una boquilla en flauta así es corta en relación con el caño porque es una boquilla corta en relación con el caño frecuentemente se llama lobat a algunas pipas cuyo caño no llega a la proporción citada siendo mayor que la altura de la casoleta y siempre que la boquilla sea muy corta esa es una característica de la loba boquilla que vendría a ser ahí la boquilla muy corta porque ya sería el anillo y la cana claro y vamos con la cana bien doctor que serían las tres pipas que más o menos comparten muchas similitudes con el shape ahí lealo usted si quiere doctor por eso es de caño ovalado dice pipa de casoleta biliar y caño ovalado ahí está ostensiblemente más largo de lo normal mayor y boquilla aflautada y corta en relación al caño o sea y para hacerlo más sencillo y más simple para los cofres podremos decir que la diferencia fundamental entre la cana canadian y la liverpool es la caña ovalada o cilíndrica todo lo demás es igual así es exactamente para no confundir bueno déjenme encender la pipa que se me ha apagado de tanto hablar y estoy deseando pegar una buena bocanada porque me está por tocar la hora del zarabito pediátrico sí porque ya vimos ahí en su escritorio que está abandonada la este la copita medidora de exactamente mientras usted recarga yo leo ah no pues estamos todavía de festejo mire ese jarabito voy a aplicar el motor ese jarabito le va a abrir hasta este cura todos los maletes a ver de la LEF ah bueno a costas pasos dice que la conexión está deplorable y de la LEF pipa club dice amigos tengo una pregunta hay algún shape que en sus experiencias les haya resultado desfavorable en la fumada y por el contrario cuál es su shape favorito dejando de lado lo estético bueno para mí yo tengo una también una on pole y y me fume lo que me fume este crea mucha mucha humedad porque como el el caño está prácticamente vertical entonces invariamente escurre escurre este la la humedad ¿no? y le produce mucho gorgote exactamente exactamente entonces es una pipa para mí este que digamos me causa dificultad y mi shape favorito bueno bueno el shape favorito para mí es de la de la casoleta Prince ajá es para mí de mis pipas favoritas tengo varias ahí está exactamente pipa con una caseta apple exactamente algo aplastada exactamente con caño cilíndrico exactamente y fino y perpendicular a ella unida a una boquilla flautada ligeramente curva bueno este es recta ¿no? por el bambú aunque el aspecto es de un octavo vent esto en realidad se debe a la curvatura de la boquilla no al ángulo del caño esta forma creada por Lowey & Company que ha de mantener todas estas características ya se le vuelve a la citadas para poder denominarla así es lo que decíamos por ejemplo este es de aquí a acá es este Prince pero por ejemplo por el bambú pues ya es completamente recta es una híbrida sí exactamente es la people Frankenstein podríamos llamar el doctor que está formada con varias partes de varios jay ¿no? después tenemos caña de Prince había una acostación ahí creo que de gato estuve viendo a ver esperaré para disfrutar el video ah eso de acota paso dice Gerardo planorí ese jarabito se vende bajo receta archivada dice Gerardo bueno tenemos a Gerardo que podemos hacer ahí alguna alguna compra sin receta archivada con alguna pipa Emiliano Gato que dice para mí el peor shape más allá de que me encanta es el orm coincido con Emiliano Gato y es el que yo justo justo se me adelantó estaba por mostrar para mí es un gel que tiene mucha belleza es una pipa que arquitectónicamente desde el punto de vista del arte me gusta mucho pero para fumar como dice bien Emiliano Gato es muy difícil o es más que difícil yo diría es incómoda porque son por ahí un poquito digamos más pronunciada en su ángulo y hay que estar fumándola mirando para arriba porque si no no se le cae por ahí todo el tabaco pero si se le empieza a caer un poco de ceniza es una una pipa no diría tan difícil para fumar si incómoda para fumar ok es una maravilla dice Emiliano Gato también las dos que tengo fuman increíble muchas gracias Emiliano por tus acotaciones que siempre son acertadas exactamente doctor y bueno yo ya le dije cuál es la pipa que ah hoy si lo tengo a ver si tengo yo el efecto el efecto jueguito o no a ver me parece que hoy es le tocó a usted doctor el efecto juego no lo tengo yo bueno yo voy a estar yo voy a poner el efecto el efecto ahí este me gusta bueno volviendo al tema decíamos que que el horn si es una pipa dificultosa para fumar si coincido totalmente pero totalmente con Emiliano y si yo tendría que dar un shake que me gusta a mí bueno me podría inclinar por el vídeo es una pipa cómoda generalmente depende bueno el material y el artesano y su característica liviana muy cómoda en boca permite trabajar con la pipa el humo nunca molesta tiene una longitud bastante aceptable es un shake que a mi gusto vendría a ser uno de mis tantos favoritos porque bueno también me gusta por ejemplo mire usted esa esa bend bulldog que tengo acá de de Stanwell es una pipa comodísima preciosa esta es una de mis pipas favoritas también muy cómoda en boca chiquita una carga muy buena si no después también este shake que me realizó Gerardo Plandoliz que ahí lo debe estar viendo si está ahí en farmacia él o después o escuchando este shake que me hizo Gerardo Plandoliz que vendría a ser un egg un huevito muy bonito muy cómoda y bueno también la Canadian o la Liverpool la Liverpool también es mi favorita porque es un derivado o es una una mezcla como dije que deriva de una billiard más allá que puede tener una particularidad especial algún tipo de casoleta pero el shake donde la encasillamos vendría a ser como como una billiard como bien lo decía también la descripción hay muchas pipas que son que son muy bonitas ¿no? y obviamente cada cofre tendrá su su predilección por cada una eso es totalmente libre exactamente y ahí dice Miguel Olvera que qué bueno que aclaran lo del shake de corn tiene muchas ganas de comprar una pero ya lo que se dijo que son medidas incómodas son incómodas sí más que incómodas como bien dice el cofre de gato dificultosa sí para fumar y bueno incomodidad y dificultad van de la mano creo ¿no? claro no son pipas para tener en boca eso sí eso sí es una característica que yo le diría el cofre de se está buscando comprar una horn y a él le gusta tener pipa en boca no es una pipa para tener en boca sino más para tener y fumar con pipa en mano entonces uno fuma y la tiene así en la mano ¿eh? por la inclinación característica del shake del hornillo nada más que por eso exactamente ¿y hay algún otro nombre para su calavera doctor o no? no pero vamos a a los que se unieron hace rato es estamos buscando nombre para esta porque ya tenemos a Neurolin Esqueletín Esqueletor Y ahora estamos pidiendo apoyo para ver qué nombre le ponemos y ya el primero que dieron fue Yorick 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 la calavera de Hamlet Hamlet Exactamente sí doctor Ay Estoy revisando la lista de los pacientes piperiles siga usted doctor a ver no hay nada nuevo Ah lo que decía usted de Miguel Olvera Castel qué bueno que aclararon el shake corn se vendía así horn no corn horn ¿no es cierto? Tenía muchas ganas de comprar una horn dice dice ahí el querido cofra de Castel una horn y bueno por ahí que si se lo quiere comprar y hacer su propia experiencia su propia descripción es muy válido no quiere decir que nosotros digamos de acá no, no sirve no la compré es una porquería no es nuestra opinión nuestra experiencia pero bueno por ahí capaz que a él le gusta fumar pipa en mano y le resulta muy agradable ¿no? Ajá Ahí ponen Skullin otro nombre Busquemos Skullin porque hay que buscar a qué se refiere con los nombres por ahí uno no sabe de dónde proviene ¿no doctor? Sí Skullin Me parece que es algo de alguna aquí me sale Skull Skull mire usted que me sale a ver le voy a mostrar pero no lo pongan imagen póngalo en todo a ver en todo vamos todo sí a ver a ver a ver es como calavera dice abrir el cráneo me sale acá en la traducción a ver parece que está en inglés debe ser forma de cráneo por ahí creo que va la cosa sí porque aquí mire este dibujito que sale acá ajá está tomando el jarabito tomando el jarabito pues salud salud a ver déjeme que traiga el jarabito aquí está por ejemplo esa es casoleta grande muy grande y la suya es casoleta muy chica con el jarabito pasa que yo tengo medida chica y usted tiene recetado medida grande dice es como calavera será de Skull de ser forma de cráneo debe ser forma de cráneo dice querido cofre de aquí que está comentando sobre Skulling vendría como cráneo si lo traducimos algo por ahí creo que bueno doctor Skulling porque uno pone imagen de Skulling y si muestran también muestran cabeza de vaca le digo no si usted pone el traductor de inglés ahí veamos qué significa bien déjame ponerlo voy a ver Skulling es calavera en inglés así directo directo Miguel Olvera dice que cómo se llama la página donde estamos tomando de referencia a los shapes y ya le pasamos por el chat le pasamos el enlace si me permite ahí lo estamos copiando ahí le pasamos a todos los pacientes es la página del pipa foro en el cual estamos haciendo referencia a al tema de los shapes ahí le pasé ahí pueden entrar tranquilamente y van a tener la página a la cual estamos digamos nos estamos refiriendo para leer bien detalladamente lo que es alguno de los shapes y bueno doctor ya hemos hablado algunas cosas de los shapes está hablado muy la cosa de tomar ¿qué pasa ahí? vamos a tomar ya hablamos de materiales ¿qué menos falta este mezclas o mezclas estuvimos tocando el tema el otro día que hablamos de las mezclas inglesas mezclas orientales balcánicas aromácticas ¿se acuerda? y sobre los materiales bueno estuvimos hablando también de los diferentes tipos nobles de materiales que ya vimos que tenemos el caolín tenemos también la guayubira tenemos la gravilea tenemos la pipa de olivo la de cerezo la de morta la de ébano un montón de materiales nobles con que se puede fabricar pipa la de banano por ejemplo yo no tengo una de morta y a ver si quien tenga una o no sé usted doctor pipe ¿tiene de morta o no? de ébano no tengo de morta para ver si este dejan la fumada algún sabor si no dejan no no tengo de morta yo esa le debo si no yo tampoco a ver si alguien que tenga nos dice si se calientan mucho si no se calientan mucho Emiliano Emiliano Gato creo que tiene de morta pero no sé si está en línea todavía Emiliano porque supuestamente la morta es de una madera que ha permanecido muchos años bajo el agua ¿no? y sea petrífica sí señor exactamente entonces a ver quien tenga una si nos dice si nos comparte o si se quiere conectar aquí unir a la transmisión que nos platique su experiencia si se calienta si no se calienta si hace humedad ¿no? a ver si yo lo sigo atento estoy viendo a ver si alguno de los pacientes piperiles escribe algo en la consulta y este y ¿qué más? ¿qué más? bueno de las de las free hand también hay tamaños de casoleta pero por lo general todas las free hand tienen aquí su su rusticado o su ajá su empedrado claro que está dado por la por la corteza digamos del del brezo ajá y usted ¿qué experiencia tiene doctor o qué opina de la de la best poker de la chalequera a mí me gustan mucho porque te las puedes llevar a todos los lados además se la puedes meter en la bolsa de la de la camisa digo porque ya el chaleco pues ya pasó de pues se las chalequeas para traer al chaleco por eso tiene esa forma y ya se fumada y se doblará así y se metía al a la bolsa del chaleco y son fumadas cortas de unos 15 minutos sí no más 15-20 minutos como mucho sí exactamente entonces una la puede llevar muy bien fumarla 15 minutos y y listo incluso se la puede llevar cargada porque como va paradita en el bolsillo ajá entonces ya se la puede llevar cargada digamos para alguna alguna fumada rápida ocasional en alguna en alguna ocasión ¿no? y como su casoleta es ovalada rectangular ovalada bueno esa es más ovalada yo la que tengo es más rectangular y luego tengo una chalequera rara porque si si es de bastante capacidad jajaja 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 a ver dejar silen a ver silen a ver para que imaginen jajaja 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 ven como como decíamos acá con el doctor Tabarco que hay muchas muchas variantes de 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 los shapes incluso dentro del mismo shape puede haber digamos diferencias en en su en sus dimensiones ¿no? como bien dijo el doctor Tabarco que la de él tiene una casoleta un poquito más ovalada que la que yo acabo de mostrar y bueno son diferencias que por ahí no es que no encaje en el shape ese particular pero si tenga una cierta digamos variación dentro del mismo shape ahí lo sentimos doctor Tobacco buscando buscando en sus cajones en sus piperos donde estará la la chalequera o best poker como se le llama a ver a ver pues vamos a consulta ayuda la enfermera doctor que le ayude a revolver un poquito los los cajones de pipa ahí estamos a ver a ver o sea eso está ah muy bien pero esa tiene una carga mucho más generosa me parece mucho más generosa exactamente porque mira si a ver con el dedo con el dedo mení que doctor introduzca usted hasta donde llega claro ve ahí ve te salgo el mío y este bueno ahí está incluso incluso mire el encastre de la boquilla de la suya es distinta a la mía porque si usted ve la boquilla suya encastra como si fuera en una en una caña lateral es una planicie muy bien en cambio el mío como que va adentro encaja justo con se estaría montada en la misma cazoleta a ver la planicie rocando doctor parece una matraca parece una matraca es que hace mucho no la fumo y al estar se la siente que está un poquito digamos apretada la boquilla no vaya no vaya a querer romper la caña de la boquilla perdón la mecha de la boquilla digo pues bueno es que ahí está la la saliente pues es todo esto a ver si la puedo sacar a esta esta si sale fácilmente ahí está ahí va ya ah es que también a ver la suya a ver su porque esta tiene aquí un ajá que se debe de encajar junto con el tiro ah el orificio de su mecha está digamos lateralizado ajá exactamente está como está así entonces entra y debe de encajar en cambio esta no esta está digamos en la parte de ahí lo ve ahí se lo ve bien ve ahí se ve ajá mire usted me me llamó la atención esa boquilla eh si a ver si me deja ver me parece que esta no sé si tiene algo similar ah mire lo que acabo de descubrir doctor mire lo que acabo de descubrir doctor que esta la tenía tapadito con una hebra de de mire ah está lo tiene ahí y también ahí también es igual o no si a ver ya la metí deje volver a sacar ahí se ve bien que hace foco ve ahí está ahí va por fuera ahí va por fuera uy se rompió la fecha bueno estamos mostrando en vivo las cosas que no tiene que hacer doctor tobaco ahorita la voy a afeitar digamos y ahí está el está no es el mismo estilo de boquilla si bueno ahora le vamos a dar una solución a los pacientes a los cofrades que están en línea para que deje de hacer ese sonido de boquilla doctor que podemos hacer a ver si tengo remedio a ver si anda por aquí o donde lo guardé acá yo tengo esta bueno es una cremita que es para este sacarle brillo a las casoletas es a base de silicón 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 cosmético que hace que no tapa poro ni nada o sea si respira ajá entonces yo lo que hago es agarro tantito y cuando las espigas o algo así tiene ese problema les embarro tantito y ya quedan digamos aceitados probemos probemos en vivo a ver si deja de hacer ese ruido de matraca jajajaja has que ver él acá está deja quitarle a ver le contesto después acosta paso cuando usted termine doctor ahí está bueno fue menos pero ya entró mucho mejor a medida que la gire va a ir mejorando digamos la fricción esa que tiene la boquilla en el encaje con la pero entonces el hoyo que está en la parte vertical la de usted y la mía tiene que coincidir con el tiro porque si no no va no fuma tiene que estar perfectamente alineada exactamente bueno otro truco para mejorar el giro o encastre más que todo el giro porque el encastre sería que calce perfectamente podría ser también con un lápiz de grafito con un lápiz pintamos o rayamos mejor dicho la mecha de la boquilla y entonces eso le produce le va a aplicar una capa del grafito de la punta de un lápiz negro un lápiz común entonces eso va a producir que la presión disminuya exactamente ahí dice ad saldaña que donde se consigue la cremita bueno esta cremita la hizo un cofrade que es químico y se dedicaba exactamente a la cosa cosmética pero si no mal recuerdo don gil también tiene un tubito que es para limpiar la bueno para sacarle brillo a las casoletas entonces ese se puede usar sin problema o también se le puede poner tantita cera de carnauba claro o el grafito del lápiz como bien le decía yo rayarla bien ajá y ahí reducimos también podría ser nunca he probado no doctor podría ser con un poco de vaselina también la sólida de vaselina que es bastante digamos digamos refaladiza eso también podría producir quizá que mejore ese tipo de fricción ahí dice a costa paja dice podrían repetir el nombre además de chalequera sí la best pocket que se llama a ver le vamos a mostrar en pantalla para que él vea cómo se escribe déjeme que haga volar el drone el drone huele el drone ahí está y ahí vamos lele ok quiere leernos doctor para que le describamos bien ahí el cofre al que preguntó pipa de bolsillo por autonomacia de casoleta oval muy aplastada lateralmente sin caño y con boquilla corta que hace ruido al sacarla y al meterla de inserción vertical y curvada 90 grados que se puede girar para graduarla para guardarla en el bolsillo exactamente contestado a nuestro querido cobra de a costos allá de de nuestra querida Venezuela bueno donde se consigue la granita ya le contestó usted a Saldania apareció búho de noches nuestro querido Miguel Ángel allá búho depistado de España de Guadalajara si quiere leerlo usted doctor dice hola doctores muy buena charla la de hoy mi pregunta es sobre las pipas de arcilla o caulín y las de porcelana estas tienen una fumada fresca no marcan en comparación con las de espuma de mar saludos quiere contestar doctor usted contestamos media los dos como usted quiera o usted porque usted ahí las tiene en vivo y a todo color las ha las ha fumado bueno vamos por parte dijo Jack el destripador que le parece dijo el cirujano vamos con la primera investigación mi pregunta es sobre la pipa de arcilla o caulín y la de porcelana tienen una fumada fresca si es una fumada fresca porque porque el mismo material y la longitud generalmente por ejemplo mire esta de caulín entonces el humo no llega muy caliente obviamente también dependiendo de la escalada del tipo de tabaco que utilicemos pero si tienen una fumada más fresca y una fumada seca sobre todo no producen humedad o más bien son absorbidas por el material pregunta si no marcan no las pipas estas no se marcan no se marcan con el tabaco aparte tienen una forma de limpieza o mantenimiento con la cual se pueden digamos sacar todo tipo de aroma que puede haber marcado si tenemos algún tabaco que marque mucho la pipa porque la característica de esta pipa para dejarla digamos como nueva la podemos calentar en una hornalla no es cierto doctor el tabaco y limpiarla posteriormente cuando esté frío obviamente si no la vamos a quemar o usando guantes limpiarla la casoleta con una servilleta un paño y frotarla y así la dejamos prácticamente digamos en cero como se diría muchas veces se utilizan para para catar tabaco por ese mismo motivo de que no se marcan con el tabaco anterior entonces puede ser una linda pipita de cata esta chiquitita mire no sé si la está viendo seguramente nuestro querido amigo búho de la noche perdón es búho de la noche yo acostumbrado a leer búho de el pistado de Guadalajara perdón leí todo de tu riego nuestro querido amigo búho de la noche es una pipa de cata que sirve perfectamente para ese propósito una carga pequeña suficiente para captar el tabaco es una pipa muy buena esta y la otra pregunta la otra parte de la pregunta quiere contestarla usted doctora si sigue usted dice en comparación con la espuma de mar saludos dice bueno son materiales distintos partamos desde ahí quiere seguir usted pero más o menos fuman o sea fresco ¿no? o sea fresca la fumada pero la de caulín y esas se calientan muchísimo este muchísimo la casoleta y la espuma mar pues pues no esa pues es una diferencia pero en cuanto a fumada dan fumadas frescas ¿no? frescas y secas porque también como sabemos la diferencia de materiales la de espuma de mar o cepiolita que se llama el material mineral para ser un poquito más técnico es un material poroso nada disculpe doctor hasta abajo salud o sea que no hemos tocado en todo estará visto para el estornado para para la alergia lo que no hemos tocado son los diferentes terminados de de la casoleta ¿no? ah perdón otro truco que está está mencionando aquí Gerardo y que justamente ese tipo de digamos de de aceite que él menciona el aceite de Noel le estaba le estaba comentando y enseñándole John Cofra del Tucumán que se sumó hace poco que no conseguía aceite la cera de carnaubas perdón le dije como bien dice aquí Gerardo hay que agarrar una nuez mariposa o alguna o dos tres pedacitos de nuez lo ponen dentro de una gaza ¿no es cierto? una gaza médica y lo aprisionan lo machacan y eso va a despedir un aceite como bien menciona acá el Cofra de Gerardo Plandolit un aceite que ese sirve para darle mucho brillo lubricación también a las partes de la pipa muy bien Gerardo muy bien muy bien con respecto a los terminados de las casoletas tenemos digamos el clásico ¿no? que son las las lisas que digamos no están entintadas sino nomás tienen como una cera o algo así para darle este color más oscurito porque en sí el el breso natural es más el más claro ¿no? luego están las famosas zamblasteadas y este método es con con arena a presión le da la casoleta y a ver si se nota ahí se le queda un poquito la beta que es más dura que la lo lo demás de de la raíz entonces se siente esto corrugadito exactamente ahí se le ve ¿no? ahí se ven con con las lintas luego están y a muchos no les gustan por ejemplo esta Big Ben es azul y trae como un barniz las laqueadas que se le llama es ándele doctor ese jarabito lo sí le hace bien y a muchos no les gusta porque dice que no respira otro traguito otro traguito no se fue se fue un tragote doctor bueno entonces a muchos no les gusta porque dicen que no respira la pipa y se llega a calentar ahí usted tiene el efecto doctor póngalo por favor ah sí para que sea para que sea didáctica su respuesta muestra cómo se calienta esa pipa cómo se calienta y ya está y valga también una aclaración si no es una pipa muy de marca o si es de marca pero está mal realizado la taqueada la laca perdón ahí donde vemos la pipa ampollada andale exactamente a veces por ahí se ampolla en algún sector de la casoleta y lamentablemente de esa fragilidad de esa parte de la casoleta que está laqueada laqueada perdón se ampolla luego se rompe y luego se empieza a empezar a correr la laca o a desprenderse en forma progresiva si allá por los años que serían inicios del 2000 finales de los 90 Rob sacó unas pipas de colores que eran verdes azules y todo pero traían como un acrílico estaban así como forradas en un acrílico digo yo yo no tuve ninguna no las fumé pero si si las vi y quien las tuvo dice que o sea fumaban bien y no calentaban habrá que ver pero también están las forradas de piel ahí estoy viendo la sutura exactamente fue un trabajo muy malo de sutura pero parece la frente de frankenstein no entonces estas también muchos dicen o no les gustan porque creen que son pipas que tienen imperfecciones el brezo entonces quedas forramas para cubrir eso pues por ejemplo yo tengo una sabinelli que fuma excelente este y pues bueno tengan o no pues no no hay por qué quitarle el cuero para ver si si o si no pero este pues en los años 50 estuvieron como muy de moda las pipas forradas de piel y mire mire doctor bueno la 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 ventaja que podría tener ese tipo de pipas también es para para sostener la mano porque no son pipas que no se no se calientan porque el piel la piel del cuerpo haría como una llanta entre la mano y la casoleta de la pipa esa creo que fue más o menos la la podría averiguar lo que es con un pitulí saque toda la sutura y haga una ablación ahí de la piel pero bueno bueno son diferentes tipos de digamos de de presentación de laqueado de tintura como usted bien lo dijo recién de las pipas y y bueno cada uno por ahí es un poco más hincha de una que de otra así es voy por el cargador porque ya me está indicando mi teléfono que se me está acabando la pila y lo voy a dejar hablando solo si no lo entiendo no hay que cerrar hay que cerrar la cirugía doctor vaya vaya tranquilo a ver bueno seguimos leyendo las preguntas de los pacientes piperiles que están acá en línea no hay ninguna otra bueno creo que le hemos contestado a búho de la noche perdón por mi error de confundirlo con búho depistado de de Guadalajara mi querido Miguel allá de Guadalajara España al cual saludar ahora en España son aproximadamente las 4 de la madrugada y seguramente está descansando nuestro querido cofre de allá bueno Gerardo se ve que está de turno en la farmacia pero nos sigue allá desde desde su lugar de trabajo aportando siempre precisamente sus comentarios como lo hizo recién con el aceite de la nuez para brillantar también las casoletas también sirve para las boquillas aparte también de abrillantarlas yo yo lo he realizado a ese procedimiento con el aceite de nuez aparte de abrillantarla muchas veces también le resalta las vetas y y la hace un poquito más más notorias como quien se diría mira aquí está el compañero de Zupipa que enseñó al principio ah si de la casano esta que tengo yo de la tallada pero eso es como como caballo de gaucho porque es así como no trae la la rienda no tiene no tiene los frenos si exactamente así como este es un caballo salvaje exactamente este es un caballito salvaje el suyo más bien es un caballo digamos de de polo ándele exactamente así es y también tengo esta mire esta garra de que de que fabricante disculpe doctor si tiene alguna marca o algo el caballito o es de alguna nos dice horse horse y dice este que está hecho a mano que es una escultura ah muy bonito no a ver muestralo de frente por favor ajá muy lindo trabajo muy lindo trabajo un toro no se vaya no me voy a ver un toro un toro bueno seguimos acá en el consultorio pipero estamos esperando al doctor tabaco que puede traer otras de sus pipas talladas nos mostró recién el caballito a través de tantos años de pipas fumador tiene muy buenas pipas en su colección a ver acosta acosta pasos dice tengo una long champ maltratada por su antiguo dueño sufrió desicencia de la sutura con retracción de los bordes y exposición de un hermoso brezo ah muy bien escuchó ahí lo que acosta nuestro querido cofre de acosta pasos de allá desde venezuela doctor o no le vuelvo a leer a ver si lo lee dice nuestro querido cofre de acosta dice tengo una long champ maltratada por su antiguo dueño que sufrió una desicencia de la sutura con retracción de los bordes y dejó una exposición de un hermoso brezo mire usted ah entonces no es no es real eso de que las ponen con piel para tapar imperfecciones no en ese caso exactamente si ajá ah mira aquí está el el torito ah muy bien y se le mueven los los cuernos se le mueven las antenitas las antenitas y también tengo a un personaje que no sé quien sea es como o si sea alguien conocido o no a ver si es como un un chino un si es como como si fuera un luchador chino algo así no y también tengo esta esta pipa rusa que trae allá a Lenin ajá mire que labrado lateral ajá y no sé hacer de alguna madera rusa o algo así porque no no es brezo y luego tengo ahí tengo material alternativo aquí aquí es otra esta pipa la a ver si se ve la tuneó mi hijo le puso ahí digamos como el logo de harley a ver si se ve a ver si se ve si se la deja quietita ahí está ajá pero digamos y acá una calavera de harley ahí está ahí está pero digamos esta no es amblastiada sino con un creo que dremel le empezó a hacer puntitos que esa es otra otra técnica rústica rústica andres se me ha oído la palabra entonces este es rústicado y donde quedó ah rústico bueno es que está muy oscuro rústicado y amblastiado ahí está exacto ahí se ve la diferencia de rústicado y del samblastiado perfecto doctor ahí Gerardo Plandoli dice que si puede mostrar de nuevo la pipa de garra dice que es una locura yo tengo una de garra pero de de caolín ahí se ven las garritas ¿ve? ajá ahí está a ver usted la que tenía recién ahí de brezo doctor aquí está la verdad si está bien hecha la así bueno ahí no se ve muy bien el detallado que tiene aquí oh si se ve se ve la cama como si de la piel de la garra ándale la piel de la garra exactamente ahí está esa la estaba fumando doctor porque la veo que está cargada con ceniza o no si en la tarde ah muy bien no se que la garra ah no ahí está ya está limpio si pero no le he pasado el el este la servilleta a ver aquí hay otra la misma pipa una la misma pipa una rusticada y otra zamblasteada ah a ver ahí está ahí se nota muy bien la diferencia zamblasteada y rusticada aquí tenemos aquí tenemos también una zamblasteada o guarnadita ajá ahí con ahí es la misma con el espejo de la luz la misma pipa el mismo shape si ah muy bien ahí están ahí tiene un comentario doctor tobaco de búhos de la noche dice alguna vez leí en algún foro que las pipas de cuero fueron un marketing para el público femenino no sé si será cierto dice yo tampoco pues no sé por qué digamos ¿dónde quedó la de piel por ahí la de acá acá digamos porque digamos ahora sí que el shape es como cualquier otra otra pipa la sabinelli que yo tengo si es este más grande que esta y no es tan femenina o sea no son pipas chiquitas claro no entonces no había no había oído esa 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 cotación si no yo tampoco no había leído que no había sentido nunca que podría haber sido un marketing para el público femenino yo más bien creo que fue por lo que estábamos nombrando nosotros doctor quizás también porque en aquella época se utilizaba mucho el cuero pero también por el tema de la del aislamiento térmico entre la casoleta y la mano la mano sí exactamente podría ser eso muy factible sí 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 y también me dejé está la queda muy ajá queda muy abajo y por ejemplo esta se se purga se purga exactamente se le quita él ese taponcito por generar aquí queda mucha humedad y limpia pipas textualmente ahí está entra por aquí y sale por acá el sal ajá y son pipas cómodas y de fumada fresca generalmente también también sí exactamente algo de la caña y la boquilla ajá y más o menos tienen como el sistema de las pipas metálicas que prácticamente el tiro está en la base de la de la casoleta como pasa el asfalto aquí entonces aquí está el el tiro como sería una falco doctor exactamente sí 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 muy bien doctor bueno creo que estuvimos digo estuvimos porque ya prácticamente estamos sobre las dos horas de la consulta estamos a 10 minutos 13 minutos para las 12 de la noche en argentina y las 21 horas allá en méxico así es y ya se hambre sí el cabrito pediátrico no es suficiente pues creo que ya cubrimos los temas de hoy que era un poquito los materiales los shapes este y las inquietudes que tuvimos varias inquietudes hoy día no doctor hubo varias inquietudes con los pacientes ya participando muy buenas preguntas las de hoy y de las este de las formas ahí le mandamos un saludo a Alberto Valencia que veo que se ha hecho un rato exactamente lo acabo lo acabo de ver y iba a hacer la mención para Alberto Valencia a ver qué día anda por aquí en el consultorio ¿no? sí ¿por qué no? hay que coordinar ahí con Alberto Valencia podríamos tener ahí una charla en vivo vivo de de la producción lo dejo a usted ya que está por por cerca de sus pagos ahí para que haga las las la consulta a ver si puede si puede compartir el quirófano en algún momento sí 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 perfecto que viene viene ahí no sé si está fabricando pipas ahora Alberto Valencia pero en un tiempo fabricaba pipas también con algún artesano ¿se acuerdan? sí ahorita ahorita está fabricando unas pipas de una madera que aquí en México se conoce como de palofierro que es una madera muy 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 dura no sé si en otras partes de Latinoamérica hay esa madera o o tenga otro nombre claro pero eso sí muy 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 dura esa esa madera ¿no? claro a ver voy a poner palofierro a ver si sale alguna algún otro tipo digamos de nomenclatura palofierro palofierro así como suena ¿no es cierto doctor? ajá dice olnella así como suena olnella dice es un género monotípico de plantas paneogramas perteneciente a la familia pavaceae su especie es nativa de México dice la olnella tesota así se llama ajá se distribuye en México en los estados de Sonora ahí donde donde está Alberto Valenci ajá aquí llegar Sonora Sinaloa y la península de Baja California todo el norte pues así es mire usted doctor lo que venimos a a aprender siempre en el consultorio no aprendemos muchas cosas dice clave del desierto de Sonora el palo fierro el palo fierro pero también llega su tratamiento para quitarle ahí las resinas claro y todo eso bueno estaría bien que nos hables sobre sobre esas pipas de palo fierro claro sobre esa madera alternativa que bueno que es digamos nativa ahí como bien lo acabamos de leer de la parte de Sonora Sonora Sinaloa y Baja California allá de de su país doctor Tobacco claro y también que nos hable un poquito del perique que él fabrica del tabaco perique este con todo el proceso del perique original ¿no? de la mezcla Bicam que tiene Alberto sí aquí dice como usted dijo recién del palo fierro dice se considera como una de las maderas más duras mire usted exactamente estoy leyendo a ver si saco alguna otra data pero no no se no habla nada de si si hay en algún otro lugar de Latinoamérica y se llame de otra de otra manera ¿no? ah mire esta pipa de toro sí hasta hace hasta la pandemia esta la compré allá por el ochenta ochenta y dos ochenta y tres mil doscientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y tres desde ese año hasta ahora estos años pandémicos esta pipa la fumé solamente con el tabaco de manzana el apple el apple exactamente y como ya es difícil conseguirlo durante la pandemia conseguí unos que bueno es que aquí en México había el el apple mexicano que era así la misma era como una franquicia del apple americano pero sí había bastante diferencia y en la pandemia conseguí como dos o tres paquetitos del apple mexicano pero o sea ya ya no sabía bien porque era de esa época no sé quién los guardó y dónde salió ese lote pero lo que hemos platicado ¿no? de que con el tiempo algunos tabacos sí mejoran y otros no y este no no mejoró entonces pues ya decidí fumarla con lo que caiga era una pipa exclusiva para el apple pero ahora ya fuma lo que lo que se le antoje al toro estaba acostumbrado a la manzanita el toro pero ya ahora fuma y bueno oh doctor no se me queme por favor en consulta ya son los ya son los jugos gástricos que ya ya está teniendo un reflujo gastroesural un reflujo un poquito de sustento al estómago bueno doctor ¿qué le parece si nos vamos despidiendo de esta consulta que hemos tenido acá junto a todos los cofrades que se han unido esta noche acá en el consultorio Pipero muy bien pues muchas gracias a los que estuvieron escuchando a los que hicieron preguntas a los que participaron y a ver que se nos ocurre para el próximo lunes va a haber algún doctor invitado vamos a tratar sí vamos a tratar de que algún algún doctor quiera quiera sumarse al tosico del consultorio Pipero puede ir o alguna doctora o alguna doctora y bueno lo vamos viendo durante la semana ¿qué le parece doctor Tobacco? es más le voy a decir a Alberto Valencia a ver si quiere este lunes si tiene tiempo y puede a ver si si quiere tener un encuentro exactamente al doctor Jackie ahí si no hay vuelta de hoja al doctor Jackie así es nuestro nuestro cofre de bien estimado Alberto Valencia de Jackie Seegars y bueno y hablarlo también y ponernos al día sobre todo lo que lo que está haciendo allá por estos tiempos y capaz que por ahí con alguna alguna novedad o alguna primicia que larguen el consultorio de lo que esté realizando y y también hablar de de algo que que sí seguramente concibido como 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 fue su paso con la pandemia y como está ahora volviendo digamos a a movilizar toda la estructura de Jackie Seegars exactamente a ver no más antes de irnos este en el Club Argentina oficial en la página de Facebook el compañero José Gregorio Acosta Pasos que que está acá sí le publicó esto mire bueno ya tiene varias horas es lo que hablamos varias pipas no aquí está la que ya vimos la ajá dos de dos forras de piel pero muy cortitas esta y estas son las que se llaman que nariceras así es siga siga a ver a ver más abajito ve por favor si puede mostrar a la de abajo esa es la forrada en piel mírate ajá y aquí hay otra muy estilo puede ser biliar sí pero no esa tiene un poquito más me parece más larga la caña parece una Liverpool sí y luego esta que puede ser una Chimeney sí sí porque es bastante digamos alta esta ¿no? sí exactamente ahí están bueno aunque la Chimeney sí tiene la casoleta un poquito más delgada pero puede ser una variante exactamente y pues bueno ahí Gerardo Plandolit nos saluda que dice gracias por otro consultorio ah bueno gracias Gerardo por estar siempre presente y participar y bueno acotar con su con su comentario que son muy muy precisos hay como recién dijo el tema nos hizo acordar del aceite de la nuez que es algo muy sencillo quienquiera lo tiene al alcance porque quien no tiene una nuez en la casa o puede conseguir y pisando la nuez se obtiene un muy muy buen aceite ¿no? para 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 darle un resalte a la venta de la pipa muy bonito y no solo a la casoleta también a la parte de la boquilla y todo eso así es bueno nos vamos despidiendo doctor nos despedimos también de los de los cofrades como usted bien ha mencionado nos despedimos también generosamente siempre con la gente de Mayro Tabacos Alejandro Jano Barbone que nos acompaña y bueno humildemente desearle a todos ustedes abresos felices y sanos humos para toda la semana una buena semana exactamente una buena semana y que sea muy próspera y sea de mucho humo así de buenas semanas muy bien doctor que tenga buenas noches y nos estaremos comunicando por los partes médicos privados a ver cómo diagramamos la consulta el próximo lunes muy bien perfecto que tengan buena noche buena semana igualmente chau 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 chau